Hoy Solgar nos invita a hablar de sueño reparador y empezaremos con Nuria que nos va a explicar muchas cosas. Sé que han habido preguntas durante la clase de yoga anteriormente, las tenemos recopiladas. También tenemos muchas preguntas de la gente que se han inscrito en el formulario esta semana. Vamos a intentar responder al máximo de respuestas posibles y os recuerdo que tenéis toda la información del programa de sueño reparador en la descripción. Hoy nos invita Solgar que acaba de sacar un nuevo producto. Quizás habéis visto en mis redes sociales que había comentado un producto que se llama Ultimate Calma Diaria y ahora acaba de sacar el Ultimate Calma Diaria Noche para ayudar con el sueño. ¿Qué ingredientes tiene este producto? Pues Joan, este producto es una ayuda que nos puede dar Solgar, sobre todo para aquellas personas que llegan por la noche un poquito estresadas, que les cuesta un poquito conciliar el sueño. Entonces tiene pasiflora, también tiene valetiana, la vitamina B6 y el lúpulo. Estos ingredientes nos ayudan a relajar nuestra mente, nuestro cuerpo. La vitamina B6 ayuda al buen funcionamiento de nuestro sistema psicológico y todos estos elementos lo que nos ayudan sobre todo es a reducir la fatiga, a relajarnos y a tener una buena entrada en sueño y un sueño reparador. ¿Son totalmente naturales? Son totalmente naturales, son plantas y además no causan somnolencia al día siguiente. Algunas veces tenemos ese miedo de levantarnos al día siguiente con la sensación un poquito de resaca. Al ser totalmente natural no da esos efectos de somnolencia al día siguiente. Me parece que había una pregunta sobre si se puede tomar a la vez el Ultimate Calma diaria con el de noche. Pues sí, sí que lo podemos combinar porque el de día lleva roviola, que es un adaptógeno natural que también complementa muy bien con el de noche. Podemos tomar ambos, el de día por la mañana y el de night por la noche. Y me parece que tenemos 700 personas, 720 personas conectadas. Gracias por haberos quedado. También había otra pregunta sobre este producto. Andrea, si bajas un poquito. Ah sí, el tema de la vitamina B6. ¿Por qué se añade la vitamina B6 a las plantas, la valeriana, la pasiflora? La vitamina B6 ayuda a metabolizar el triptófano, el triptófano que adquirimos de la alimentación durante el día, que sabemos que es cuando llega la noche se transforma en la melatonina, que es esa sustancia que nos ayuda a iniciar y a mantener el sueño. La vitamina B6 ayuda a ese triptófano a convertirse en melatonina y por lo tanto nos ayuda a iniciar mucho mejor ese sueño. Pues ya sabéis los secretos de este nuevo producto de Ultimate Karma diaria y vamos a ir por las preguntas que hemos recibido esta semana. La primera es de Enkarni, que dice, ¿cómo conseguir dormir siete a ocho horas seguidas sin despertarse hasta cuatro veces por la noche? ¿Cómo evitar los desvelos de madrugada? Esa es la pregunta, una de las preguntas más frecuentes que tenemos. Sí, Chuan, esto lo hemos explicado mucho en el curso y hemos dado todas las pautas necesarias más, todos esos ejercicios que pueden hacer, porque la idea es que vayan relajándose durante el día para que lleguen por la noche con esa condición óptima para empezar el sueño. Si durante el día vamos con un estilo de vida muy rápido, con mucho estrés, muy difícil que cuando lleguemos a la noche nuestro cerebro intente relajarse tanto en un momento. Por lo tanto es muy importante ir haciendo todas las pautas que hemos ido dando, todos esos ejercicios, para ir frenando la mente durante el día y que llegue mucho mejor en esas condiciones idóneas para que el sueño pueda aparecer con naturalidad. Tenemos Mar, que pregunta, ¿qué es recomendable hacer cuando te despiertas en mitad de la noche y no puedes volverte a dormir? Pues en ese momento la respiración nos funciona muy bien y después también un recurso que hemos añadido, que hablabas antes, yo creo que es un recurso muy bueno para aquellas personas que se despiertan en mitad de la noche, que es una visualización guiada. Como tú decías, este recurso lo pueden descargar, no hace falta que después estén buscándolo durante la noche, se lo pueden dejar preparado porque sabemos que la luz por la noche no es buena, entonces la dejan preparada y tú vas haciendo esa meditación, esa visualización en el que la persona va andando por un bosque hasta el mar. Es muy bonita, dura unos 20 minutos aproximadamente o 30 minutos. Todos los vídeos del programa se pueden descargar, pero este me parece como clave tenerlo en modo offline a través de la aplicación, tener el móvil en modo avión para no estar con notificaciones o que no entre en los emails, pero si la persona tiene problemas durante la noche y se despierta regularmente, le da el play, empieza un recorrido muy bonito por un bosque, acaba en el mar, se siente delante del mar del horizonte y para inducir a una relajación hacia volver a conseguir el sueño. Esto es uno de los vídeos que tenemos en el programa. Tenemos María Jesús que pregunta ¿cómo lograr la constancia en el horario adecuado de irse a dormir? ¿Algunos consejos para mantener dicha disciplina necesaria? Pues hablábamos también en el curso todo el tema referente a los horarios y a la regularidad. Llevar rutinas regulares, tanto en el momento en que nos levantamos por la mañana, eso es esencial, levantarnos siempre a la misma hora, irnos a dormir también a la misma hora, pero además con la alimentación, hacer las comidas durante el día, también intentar hacerlas siempre a la misma hora. A la hora de hacer el ejercicio físico, intentar hacerlo también a unas horas determinadas y alejar de aquellas más intensas del momento de ir a dormir, porque si no puede activar nuestra temperatura, nuestro cuerpo y luego nos costará conciliar ese sueño. Esto tiene una relación canal-reloj biológico. Exacto, con el ritmo circadiano, que es ese reloj que tenemos en el cerebro, que es el encargado de poner en hora todos los sistemas de nuestro cuerpo. El principal, más importante, es el de vigilia-sueño. Entonces, si nosotros le ayudamos haciendo conductas de una forma regular, ayudará a ese reloj a que el sueño, más o menos, siempre llegue a la misma hora y nos despertemos, más o menos, siempre a la misma hora. Es crear rutinas, hábitos y ritmos durante el día. Noemí, ¿a qué se debe que me despierdes sin sentirme descansada? Bueno, siempre hablamos de lo que llamamos la cantidad de sueño y siempre recomendamos entre 7 y 9 horas de sueño, pero es muy importante también cómo dormimos esas horas. Hablamos de la calidad de sueño y es importante, hablamos en ese ebook donde explicamos las distintas fases de sueño y cuando nosotros dormimos es como si fuéramos bajando peldaños hacia un sueño más profundo. Este sueño profundo repara toda la parte física de nuestro cuerpo y después pasamos a lo que llamamos la fase REM, que sobre todo la hacemos más hacia el final de la noche, que es cuando repara la parte más cognitiva y más emocional. Entonces, es muy importante que vayamos pasando por todas esas fases de sueño. Entonces, si nosotros dormimos 7 u 8 horas y al día siguiente tenemos la sensación de que no hemos descansado bien, quizás es que no estamos teniendo una buena calidad de sueño. Entonces, ahí ya pueden influir muchos factores y entonces eso sí que ya podríamos estudiarlo y mirarlo un poquito más. En el ebook hacemos una propuesta de ritual de sueño antes de ir a dormir. ¿Qué hacer y qué no hacer? Por ejemplo, evitar las pantallas y la luz azul. Tener un diario de gratitud o de recuerdos y así no te vas a dormir pensando en todo lo que tienes que hacer. Deja los escritos. Entonces, hay todo un ritual y unas recomendaciones que proponemos para justamente descargarnos de lo que nos puede preocupar y empezar el sueño ya un poquito más ligeros mentalmente. Y relajar también nuestra musculatura, porque si llegamos en la cama muy tensos con una musculatura muy tensa, también hará que por la noche no descansemos bien. Blanca pregunta ¿cómo mejorar el sueño en la premenopausia y menopausia? Sobre todo en la menopausia, cuando la mujer llega a la menopausia, hay una alteración de las hormonas de nuestro cuerpo, con lo que a veces ganamos un poquito de peso y acabamos redistribuyendo la grasa corporal, se acumula en nuestro abdomen y en nuestro cuello y eso lo que hace es que tengamos más prevalencia a sufrir ciertas alteraciones del sueño, como puede ser la amnea obstructiva. Es muy importante que cuando las mujeres lleguemos a la menopausia, si nosotros notamos que respiramos un poco fuerte por la noche o que nos despertamos con esta sensación de no haber descansado bien, que quizás descartemos ciertas patologías, como la amnea del sueño o incluso el síndrome de piernas inquietas, que son muy frecuentes en la mujer en la menopausia. Si tiene más preguntas en función de algunos síntomas concretos, también puede consultar directamente con Nuria. Tenemos preguntas en directo. Norma, a través del chat, ¿cómo evitar levantarse al baño y después ya no puede dormir porque tenga sueño? Bueno, una cosita es evitar tomar agua o infusión al momento de acostarse. Sí. Esto es básico. A nivel de ritmo, si te gusta, a mí me encantan las infusiones por la noche, pues tomarla un poquito antes y ir al baño antes. Exacto. Y así estoy tranquila, aguanto hasta el día siguiente. No sé si hay otras cosas que recomiendas. A veces también cuando tenemos un sueño muy superficial, que nos vamos despertando mucho por la noche, también tenemos más la sensación, las ganas de ir al baño. Entonces hay que vigilar cuando vamos al baño a no abrir las luces porque la luz directa también nos puede estar reduciendo los niveles de melatonina que los tenemos altos. A lo mejor en ese momento, si abrimos una luz muy intensa, nos puede bajar esos niveles de melatonina y luego necesitamos tiempo para que vuelvan a subir y es el tiempo que a veces nos cuesta volver a dormir. Mirar si realmente hacemos mucho pipí, porque a veces vamos al baño y hacemos muy poquito. A lo mejor es más esa sensación y ese despertar porque tenemos un sueño un poco superficial. Entonces mejorar es nuestro sueño, bajar a un sueño más profundo puede hacer que no tengamos tanta tendencia de ir al baño. Mapi, ¿cómo ayudar a una niña de 13 años que se acuesta muy nerviosa y le cuesta conciliar el sueño? Bueno, pues para esta niña yo creo que, Chuan, los ejercicios que proporcionamos en el curso de relajación, de meditación, visualización, todas las respiraciones, porque nuestra mente va muy rápida, sobre todo en esta edad, las niñas, también los cambios hormonales que tienen, los problemillas en el día a día, a veces cuesta gestionar un poquito esas emociones y llegan con bastante estrés. Y evitar que esté con el móvil mirando las redes sociales hasta las tantas. Y después en la luz del móvil, porque siempre decimos que hay que evitar esa luz del móvil, esa luz azul tan intensa y además que activa mucho nuestro cerebro el móvil. Entonces evitarlo, sobre todo en estos adolescentes que ya tienen tendencia a lo que llamamos el retraso de fase y es que la melatonina, así como a los adultos nos viene un poquito más tarde, a los niños les viene más pronto. Los adolescentes hay tendencia a que les venga bastante tarde esa melatonina y no tengan la sensación de sueño. Entonces cogen el móvil, porque además es el momento en que hablan con los amigos y eso lo que hace es evitar que aún se segregue más melatonina, con lo que es un pez que se muerde la cola. Entonces yo sé que cuesta un poquito en los adolescentes, pero evitar el uso de los dispositivos móviles a dos horas antes de ir a la cama es fundamental también para que puedan conciliar un buen sueño. Y a esta edad tienen que dormir más. Exacto, hablamos que los adolescentes deberían dormir unas nueve horas y sabemos que a esta edad, sobre todo cuando ya empiezan en el instituto, que empiezan muy pronto, pues muchos ya van privados de sueño. V. Collazos, ¿qué recomendación nos da a las personas que tenemos turnos nocturnos y al llegar a casa cuesta quedarse dormido? V. Collazos, sobre todo que intenten vigilar con el tema de las luces, porque en nuestros lugares de trabajo solemos tener luces muy brillantes y eso está muy bien, porque sobre todo por la noche nos ayuda a mantenernos activos, concentrados para poder trabajar. Pero cuando llegamos ya al final de nuestro trabajo, empezar a reducir esas luces y si ya nos vamos para casa a dormir, pues evitar esa luz de primera hora de la mañana, que a los demás nos despierta y eso está muy bien. Pero a ellos, pues si se ponen unas gafas de sol, no les da esa luz tan intensa, entonces ayuda a mantener esos niveles de melatonina un poquito altos y les ayudará a dormir mucho mejor. Dejar las persianas un poco bajadas en casa. Persianas bajadas, exacto. Tienen que dormir en total oscuridad y poner aquello que ponen en los hoteles de no molestar, para que sobre todo, pues garanticen que esas horas que pasen en la cama, pues no les molesten. Porque cuando nosotros dormimos de noche es muy fácil porque hay pocos ruidos, no hay luz, pero cuando ellos duermen de día, pues claro, el mundo está viviendo, el mundo está despierto y tienen muchas interferencias. ¿El antifaz ayuda? El antifaz ayuda muchísimo, sobre todo por el tema de que a veces entra, aunque queramos cerrar las persianas, siempre acaba entrando un poquito de luz y la luz es el despertador natural. Por lo tanto, hay que evitarlo, desde que salen de sus lugares de trabajo hasta que empiecen a dormir. Natissimi pregunta, ¿qué hacer cuando tenemos piernas inquietas? Las piernas inquietas es un trastorno del sueño, en el que la persona cuando se pone en la cama, tiene una inquietud en las piernas, no sabe muy bien cómo definirlo, pero tiene que moverlas para que se les pase esa inquietud. Entonces, empiezan a caminar por la casa y claro, es muy difícil dormirse así. Entonces, las piernas inquietas tienen un tratamiento farmacológico, entonces su médico de cabecera seguramente lo derivará ya al especialista que lo pueda tratar. A veces es por un poquito bajo de hierro, si la persona tiene la ferritina baja, entonces también le hará hacer una analítica para ver cómo está de niveles de ferritina. Y a lo mejor, si tiene la ferritina baja, pues un poquito de ferritina, de hierro, puede ayudarles. Isabel, mi novio tiene ansiedad con respecto a los ruidos externos, ya que los vecinos hacían fiestas por días y su salud mental se vio afectada. ¿Qué puede hacer para intentar relajarse? Yo entiendo muy bien que el ruido de la calle a mí personalmente me molesta mucho y me afecta. Y acabo de regresar de grandes ciudades latinoamericanas donde hay mucho más ruido, mucho más música. Y entiendo muy bien este caso. ¿Qué recomiendas? Claro, cuando nosotros hablamos de alteración de sueño, dificultad para dormir, decimos que siempre tenemos que buscar la causa, intentar modificar esa causa. En este caso, la causa es externa a nosotros. Y el problema que suele ocurrir en estos casos es que focalizamos mucho la atención en ese elemento que para nosotros es muy estresante. Y es que cuando ya entra en la cama, enseguida está buscando a ver ese ruido. Es como que ya lo busca. Acabamos anticipando un poquito el problema. Ahí trabajaríamos mucho a nivel de visualización, de focalizar la atención en otros lugares y después dormir con tapones, que siempre puede amortizar un poquito el ruido. Pero el objetivo es que consiga focalizar la atención dentro de él mismo y no en los factores externos. Y eso con meditación, con relajación puede conseguirse. Es una cuestión un poquito de práctica también. Yo mi truco es que tengo tapones hechos a medida, que se hacen en los centros auditivos, porque cuando viajo a la India o en países donde sé que hay mucho ruido en la calle, perros en la calle y no voy a poder dormir, yo siempre llevo a todas partes estos tapones que en el día a día no necesito. Pero si un día siento que hay ruido, pues los tengo y entonces me estreso menos, porque sé que los tengo. Y ya está. Es que la contaminación acústica no le damos mucha importancia y es uno de los factores también principales de que no tengamos un buen descanso. Así como la lumínica, más o menos estamos todos más concienciados, la acústica no tanto y realmente también causa mucho problema. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Maribel pregunta, ¿crea adicción el tomar melatonina antes de ir a dormir por periodos largos de tiempo? Yo diría que no es adicción la palabra. La melatonina sabemos que es un suplemento, es una hormona también que la genera el propio cuerpo y lo único que hacemos en ciertos momentos es ayudarle un poquitín a que empiece o suba sus niveles a una hora determinada. Yo siempre digo que en ciertos momentos nos podemos ayudar, pero es importante no depender de ella. Igual como cualquier suplemento, cualquier fármaco, que la tengamos que utilizar únicamente por un periodo corto. Entonces siempre buscar la causa de mi mal dormir y tratar la causa. Mientras acabamos tratando la causa, que a veces son cambios de hábitos, nos podemos ayudar con melatonina, pero no depender de ella siempre, porque si no el día que decimos, venga, hoy me la dejo, hoy no la tomo, entramos en un bucle de ansiedad que luego sí que ya no podemos dormir. ¿Qué me decías tú con cualquier ruido o sonido? Porque tiene este sueño más superficial, igual que lo que hemos dicho antes de esta sensación de querer ir al baño. Si hace ejercicio de forma regular durante el día, si cansa un poquito más físicamente también, ya los estudios demuestran que las personas que hacen ejercicio físico de forma regular tienen más sueño profundo por la noche. En el programa lo que proponemos para las personas que no hacen tanto deporte es hacer yoga vinyasa, que es un estilo de yoga para los que no saben, más dinámico, más deportivo, entre comillas, y es una sesión más larga en el programa. Tenemos clases cortas, de jata, por la mañana, por la tarde, pero una clase de vinyasa más larga. Y por supuesto, en Suenan Yoga Studio tenemos mucho más oferta de clases largas que permiten esta sensación de cansarse, pero a gusto. Sí, porque a veces muchos pacientes dicen, ¿no? Llego muy cansado por la noche y eso también me produce también esa dificultad para dormir. O sea, que llegar también muy cansados a veces no es idóneo. No es el mismo cansancio, ¿no? Es el cansancio del deporte y el cansancio del trabajo. Exacto. Son distintos. María Elena dice, tomo agua varias veces antes de ir a dormir, pero es porque tengo mucha sed. En este caso debería evitar igual beber agua aunque tenga sed. Bueno, depende de cómo sea su sueño, ¿no? Porque si tiene un sueño profundo y no se va despertando durante la noche, quizás tampoco tendrá esa necesidad de ir al baño. Yo preguntaría también el origen de su sed. Si comes muy salado, por ejemplo, o muy dulce, pues también hay que ver la alimentación y la cena, ¿qué provoca esta sed? Tanto, sí. ¿Qué más? Julia pregunta, ¿qué hacer si tengo apnea del sueño? Bueno, pues la apnea del sueño, como decíamos, es una patología que lo que hace es que nuestro cuello, unos músculos muy concretos de la orofaringe, se acaban cerrando. Y eso lo que provoca es una parada respiratoria durante la noche, con lo que cuando el cerebro se da cuenta que se queda sin oxígeno, lo que hace es un micro despertar a esa persona para que al coger tono muscular, al despertarse, vuelva a abrir el cuello. Si crees que tienes apneas del sueño, pues entonces hay que ir al médico de cabecera o que te deriven al especialista en ese sentido para que pueda descartar y cuantificar esa patología que es tratable. Ya tenemos tratamiento muy efectivo. Olga pregunta, ¿los ronquidos qué relación tiene con el sueño? ¿Lo dificultan? ¿Varian la calidad del sueño? Claro, el ronquido digamos que es el paso previo a la apnea. El ronquido es cuando nuestro cuello, en el momento en que nos dormimos, los músculos se relajan. En el ronquido lo que pasa es que estos músculos que hablábamos se relajan en exceso, entonces el paso que tiene el aire para pasar por la laringe es un poquito más estrecha y lo que tiene que hacer es entrar y salir con más fuerza. Como al lado tenemos las cuerdas vocales, lo que hace este aire es un ruido y el ruido es el ronquido. Mientras que despacio por donde entra y salga el aire, ahí hablamos de un ronquido benigno, porque el oxígeno que necesitamos ya va entrando el aire. El problema es cuando hacemos alguna apnea que entonces sí que notamos bajadas de oxígeno en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. De ahí que hagan la prueba del sueño, la polisomnografía, para descartar si solo es un ronquido benigno o hay una complicación un poquito más grave que es ya la apnea del sueño. La apnea del sueño sí que tiene repercusiones graves en la salud, porque el bajar nuestro oxígeno en sangre una noche bastantes veces y noche tras noche puede tener consecuencias muy graves a nivel también cardiovascular, por ejemplo, hay más probabilidad de sufrir un ictus, un infarto, con lo que es bueno descartarlo. Beatriz duerme pocas horas, cinco no más. Me alimento bien, hago ejercicio de control de la ansiedad y cansarme para poder dormir y aún así no mejoro. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Porque en el curso hemos dado muchísimos recursos, pautas a seguir, porque son muchos los factores. Hay más de 30, 40 causas que pueden estar alterando el sueño. Quizás estas sí que son un poquito las más conocidas, pero hay muchísimas más. No hablábamos de la luz, los horarios, la temperatura corporal. O sea, que hay muchas cositas que puede probar. Eva, ¿qué hacer si no tengo sueño profundo? He intentado dormir con tapones de distintos tipos, pero me molestan y oigo cualquier ruido. No me ocurría cuando era joven. Cuando nos hacemos mayores, Joan, a partir de los 40 años ya tenemos una reducción de nuestro sueño profundo. En los 40 años ya tenemos casi un 40 menos del sueño profundo que teníamos en la adolescencia. Entonces, potenciar estos ejercicios durante el día para que cuando lleguemos por la noche podamos generar más sueño profundo. Esto es necesario, es fundamental. De toda medida que vamos entrando ya a los 40 ahí. Pues sí, hay que ir adaptando nuestros hábitos para este cambio con la edad. Alba, ¿soñar demasiado afecta nuestra calidad del sueño? Soñar demasiado, fíjate que cuando nosotros llegamos a esa fase de sueño que hablábamos que la fase REM, donde se reparaba toda la parte cognitiva, ahí es donde tenemos nuestros sueños, las ensoñaciones. Entonces, todo el mundo soñamos, lo que pasa que solo recordamos aquellos sueños si nos despertamos en el sueño. No me acuerdo en lo que es el sueño. Claro, entonces una persona que no se acuerda, ¿qué quiere decir? Que no se despierta durante la noche. En cambio, aquella persona que tiene un sueño muy fraccionado puede ir recordando todo aquello que ha soñado. Las personas que me dicen, Nuria, yo sueño mucho, es que quizás se está despertando mucho durante la noche. El alcohol, que no lo hemos comentado aquí, pero tomar una copita de vino, una cervecita, un poquito de alcohol a la hora de la cena, nos puede dar somnolencia a la hora de dormirnos, pero nos da muy mala calidad de sueño. Y tiene esto, que nos va despertando mucho en esas etapas más superficiales, como puede ser esa fase REM, con lo que puede generar muchos sueños también. Si es un error, pensar que una copita de vino nos va a ayudar a dormir, nos va a durar, pero no un buen sueño. No será un sueño de calidad, exacto. Pues esto quizás es un gran cambio de hábito para muchas personas. Alguien pregunta por tu libro, que es Por fin duermo, de la doctora Nuria Raura, que es disponible en todas partes, en todas las librerías en España. En las librerías. Y en Amazon y en todo. En Amazon también. El libro Por fin duermo, lo que doy son más de 30, 40 pautas para que puedan mejorar su sueño y su descanso. Hay una primera parte más teórica para que entiendan por qué dormimos y cómo se genera el sueño. Una parte también de análisis, de cómo podemos analizar cómo estamos durmiendo, qué se entiende por dormir bien o mal. A veces ahí también tenemos un poco de duda, de si realmente estoy durmiendo bien o no. Analizar también cómo es nuestro día, si estamos con niveles de ansiedad un poquito elevados, si hago bien mi ejercicio, estoy activo durante el día. Y después ya pasamos a esta tercera parte, que como digo es muy práctica. Es sobre todo ejercicios prácticos que pueden hacer para mejorar el sueño durante la noche. Tenemos mucha información en el libro de Nuria. Una parte de esta información está explicada también en el e-book del programa de sueño reparador. Vamos a acabar esta charla aquí porque yo tengo un director a seis y media en Zuanan, yo agradezco yo todos los lunes. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por conectaros. Espero que la clase ha sido como algo agradable. Hay 10 clases en el programa. Tenéis más información en la página web y tenemos una oferta especial para todos los que nos escuchan y quieren probar dormir mejor a través del programa de sueño reparador. Es un 10% de descuento, es un descuento válido durante las 72 próximas horas. Os dejo en pantalla el código de descuento. Hay que crear un usuario y luego al momento de pasar por caja hay que poner este descuento. Sueno 10 DTO, 10% y se calcula automáticamente. A la compra del programa tenéis acceso a todos los descargables que es el diario, el calendario y el e-book y a los 10 videos de manera ilimitada. No limitamos a cuatro semanas. Os damos unas pautas para cambiar vuestros hábitos de vida saludable para un mejor sueño durante cuatro semanas. Y luego ya lo podéis hacer sin seguir un calendario tan marcado y utilizar las clases en función de vuestras necesidades. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por conectaros en YouTube y en Facebook esta tarde en Swanland Yoga. Seguimos en Swanland Yoga Studio con el directo de hoy y esta semana tenemos más. Si tenéis más dudas sobre el programa, a través de la página web nos podéis mandar consultas. No tanto a través de este chat de YouTube ni a través de los comentarios. Mejor mandar directamente a través de mi página web a un formulario de contacto. Y muchas gracias a Solgat por acompañarnos e invitarnos esta tarde a esta charla. Gracias Nuria por acompañarme en la clase, por toda tu sabiduría sobre el sueño. Y esperamos que todos duermamos mejor. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes y buenas noches. Namaste a todos.